¿Cómo combaten en el mundo la violación de menores? España cuenta con una pena máxima de 40 años, aunque no es susceptible de revisión y puede incrementarse. A su vez, el pedófilo es vigilado durante 10 años después de que sale de prisión. Alemania tiene un programa que permite el encarcelamiento voluntario, la terapia, pero también los inhibidores químicos. Se le conoce como la custodia de seguridad. En Bélgica se contemplan penas de más de 10 años y la prohibición de trabajar en cualquier institución pública o privada de educación después de 20 años de haber cumplido la pena. En Argentina las penas son hasta de 20 años, pero si hay reincidencia se puede aplicar la cadena perpetua. También hay castración química y un censo de violadores. México no tipifica con un delito grave el abuso sexual de menores en 25 de los 32 estados que tiene el país. En Estados africanos y del Medio Oriente, violar niños acarrea la pena de muerte. Indonesia recientemente incluyó la pena de muerte. En Estados Unidos la pena varía según el estado donde se cometa el delito. ¿Cómo debería Colombia combatir este delito?